María Antonia De la locura que tiene duerme entre el escaparate María Antonia suelta coca, déjate de tontería Métete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia suelta coca, déjate de tontería Métete en el manicomio y se te quite esa manía Cuando amanece furiosa con su marido pelea Se baña sobre la mesa y duerme entre la batea Cuando amanece furiosa con su marido pelea Se baña sobre la mesa y duerme entre la batea María Antonia suelta coca, déjate de tontería Métete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia suelta coca, déjate de tontería Métete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia se lava el pelo con agua oxigenada Y le dice a su marido aquí no ha pasado nada María Antonia se lava el pelo con agua oxigenada Y le dice a su marido aquí no ha pasado nada María Antonia suelta coca, déjate de tontería Métete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia suelta coca, déjate de tontería Métete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia es una mujer que está loca de remate Escribe con una escoba y barre con un papel mate María Antonia es una mujer que está loca de remate Escribe con una escoba y barre con un papel mate María Antonia suelta coca, déjate de tontería Métete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia suelta coca, déjate de tontería Métete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia suelta coca, déjate de tontería